Hola, soy Carla y en esta oportunidad voy a compartir con ustedes un nuevo proyecto que voy a iniciar el día de hoy. Voy a colocar una foto del proyecto, es la niña con el gorro de piña basado en el arte de la ilustradora francesa Lella Payne. He elegido para este proyecto esta lugana de color leche de chocolate, así se llama, de la tienda Hand Dye Fabrics by Stephanie. Es una lugana de count 32 como dije y ya como ya expliqué en otros de mis vídeos yo suelo marcar lo que es un cuadrante del diseño para poder orientarme al momento de iniciar. Ya está, este es el punto medio y ya marqué el primer cuadrante, el cuadrante superior izquierdo. Voy a comenzar en lo que es la parte superior del diseño y luego voy a ir hacia abajo. Esta es una tela de count 32 por lo que yo voy a bordar el proyecto con hilos DMC 2 sobre 2. En el siguiente clip ya les muestro lo que pude avanzar en mi primera sesión de bordado. Acabo de concluir mi primera sesión de bordado en este proyecto. Hoy es domingo 14 de junio del año 2020. Como mencioné en el clip anterior, he comenzado por la parte superior, he bordado con estos tres tonos de DMC, he bordado menos de dos horas, solo conseguí hacer 224 cruces. Este gráfico la verdad tiene muy poco cambio de color, hay varias zonas con con bloques de color, por lo que creo que se va a poder avanzar bastante rápido, ¿no? Pero bueno, hoy no ha sido un buen día muy productivo. Vamos a ver cómo me va en la siguiente sesión de bordado. Segunda sesión de bordado finalizada. Hoy es 21 de junio del 2020. He hecho en total 611 cruces y me he concentrado básicamente en terminar lo que es la corona de la piña, del gorro de piña. Hoy he aumentado un color más a lo que es el bordado. Ya comencé a hacer lo que es el gorro de la niña. En total ya voy como un poco más del 28% en diseño. Ya me falta como terminar un rombo aquí de piña y comenzaría lo que es la cara de la niña. Me gusta este bordado porque es básicamente bloques de colores. Se avanza bastante rápido. Y bueno, ya quiero llegar a la parte de la cara que es lo que más me gusta del diseño. Vamos a ver cuánto avanza en la siguiente sesión. Acabo de terminar de bordar por hoy y siento que ha sido una tarde noche bastante productiva. He hecho 719 cruces en este proyecto. Me he enfocado en completar lo que es el gorro de la niña. Me faltan algunos de estos rombitos aquí en la parte inferior del gorro, pero ya está en la mayoría y como verán ya comencé a bordar el rostro y el cabello de la niña. Como mencioné antes, este diseño no tiene mucho cambio de color por lo que se avanza bastante rápido. Hoy he bordado unas 4 o 5 horas y bueno, creo que ya llevo más del 50% del diseño. El gorro en sí no es un solo color, pero a mí no es esta parte amarilla. Pero el rostro, como verán, he usado ya 4 tonos. Se ven todo lo que son las sombras del rostro en sí y el cabello también tiene 4 tonos, que es también para el gris oscuro, que es como que para la parte más oscura del cabello y los otros grises son para darle como iluminación. Me gusta mucho cómo está quedando y como dije antes, siento que avanzó bastante por cada sesión de bordado. Esta es la tercera sesión y ya llevo más del 50 por ciento del diseño. Hoy es domingo 12 de julio y acabo de concluir mi bordado de bordar por el día de hoy. Hoy es mi quinta sesión de bordado. Me he salteado una sesión, un clip, porque el domingo pasado solamente hice 67 cruces y la verdad es que no vi la necesidad de hacer un clip solamente para enseñar el progreso de 67 cruces. Por lo que van a ver aquí es lo que corresponde a la cuarta y quinta sesión. En la cuarta sesión de bordado hice en la ceja de la niña, esta parte de la gafa y creo que añadí un par de de rombitos de lo que sería lo que corresponde a la piña y hoy ya me enfocado en avanzar lo que es la cara. Ya están hechos los ojos de la niña, un poco más de la mitad de la cara. Faltaría este lado y lo que es la boca y mentón. Me gusta muchísimo cómo está quedando. Este proyecto tiene muy poco delineado, es solamente los ojos y el contorno de la cara y creo que eso va a ayudar a que la expresión de la niña resalte más. Yo llevo ya llevo más del 70 por ciento del diseño y hoy he bordado 512 cruces. Creo que un par de sesiones más, un par de domingos más y ya la voy a poder terminar. Bueno, así la llevo por el momento. Vamos a ver cuánto logro avanzar el siguiente domingo. Ya terminé de bordar por el día de hoy y completé mi sexta sesión de bordado en este proyecto. Hoy, a pesar de todas las distracciones que tuve, completé 380 cruces. Me enfoqué básicamente en lo que es el rostro de la niña. Ya está completamente bordado y también realicé la cinta que sujeta el gorro. Lo único que está pendiente es el cabello que sobresale por debajo del gorro y ya... y bueno, realizar lo que es el delineado, que es muy poco. Yo creo que un domingo más y este proyecto ya está finalizado. Vamos a ver si me equivoco o no en unos segundos. Hoy, 2 de agosto, por fin terminé mi proyecto de la niña con gorro de piña. El día de hoy lo que hice fue determinar lo que es el cabello de la niña y hacer el delineado del contorno del rostro y los detalles de los ojos, nariz y boca. Y me encanta cómo ha quedado. El delineado lo hace resaltar al rostro mucho más, sobre todo lo que es la expresión de los ojos. Me gusta mucho cómo ha quedado. El proyecto original indicaba bordar aquí la palabra pineapple, piña en inglés, pero yo decidí dejarlo fuera porque en realidad lo que más me gustaba era la niña en sí. Este proyecto me ha tomado aproximadamente un mes y medio en terminar. No porque sea muy complejo ni muy grande, porque en realidad es pequeño y bastante sencillo, sino porque es un proyecto que solamente avanzaba los días domingos y aparte hubieron algunos domingos que no tuve muchos deseos en bordar, entonces avancé muy poco y hubieron otros también que no avancé nada en absoluto, simplemente no bordé. Y nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que a ustedes les guste. A mí me resulta entretenido grabar estos pequeños clips y ver mi avance en un solo proyecto desde el principio hasta el fin. Hoy puedo ver cómo semana a semana va evolucionando. Y nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias por visitar mi canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye. Chau.